Hola, soy Ricardo Arce, soy candidato a aconsejar por Nuestra Comuna Pelarca. Quiero mintarlos que me acompañen para el día 28 de octubre en este gran desafío. Quiero poner todas mis ganas y entusiasmo para trabajar y mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros hombres y mujeres de nuestra tierra. Trabajar por la educación que entrega oportunidades a nuestros niños. Además, que no abandonen nuestra tierra. Quiero trabajar por que la salud sea un derecho a nuestra gente. Y por eso le pido a nuestra comunidad pelarquina una oportunidad y poderle servirle a nuestra comuna. Por eso soy Ricardo Arce, aconsejar, vote E10. Muchas gracias.